Antes de comenzar, haremos un breve recordatorio de la respiración diafragmática, que repetiremos antes de comenzar el ejercicio y después de haberlo terminado. Mantenga ambas manos sobre el abdomen e inspire de manera lenta y pausada por la nariz, teniendo la sensación de llevar el aire hasta el estómago. Notará cómo se eleva la región donde tiene apoyadas las manos y después mantenga el aire unos segundos. Tras esto, déjelo salir por la boca ligeramente entreabierta y de manera gradual.